Hola soy Marina Gil y voy a presentarles en este vídeo cómo hacer y dar formato a una tabla en la pantalla. Una tabla como podemos ver en la pantalla es la muestra de unos datos que están relacionados entre sí y se compone de diferentes partes. Por un lado tenemos el título de la tabla que va en la parte superior de la misma. Por otro lado tenemos el encabezado de columna que nos dice los datos que va a haber en cada una de las columnas. Por otro lado tenemos el encabezado de fila que nos da los datos que va a haber en cada una de las filas y por último el cuerpo de la tabla que es donde se muestran los datos de la misma. A continuación les mostraré cómo se puede dar formato a una tabla en Excel. Como podemos ver en este conjunto de datos tenemos los datos de diferentes participantes en cuanto al género, edad, altura y peso y serán esos datos los que queremos mostrar en la tabla. En la parte de la derecha del Excel ya tenemos los datos que vamos a querer presentar. Como encabezado de columna tenemos variable n que es el número de muestra media y desviación típica y como encabezado de fila el número de mujeres, hombres, el total de la muestra, la edad, la altura y el peso que serán las variables de las que queremos obtener la media y la desviación típica. Para dar formato a las tablas podemos hacerlo de diferentes formas. Por un lado podemos hacerlo de una manera manual, es decir seleccionando el tipo de borde y el relleno de la tabla a nuestro gusto y se hará de la siguiente forma. Seleccionaremos el encabezado de la tabla y le daremos con la herramienta de dibujar borde el estilo que queramos. Seleccionaremos en nuestro caso un estilo de línea gruesa y dibujaremos sobre la tabla las líneas que queramos que tengan este estilo. En nuestro caso serán las líneas del encabezado, tanto la superior como la inferior y la línea inferior de la tabla. Además si queremos rellenar la tabla con algunos colores se puede realizar desde la herramienta de colores de tema. En este caso seleccionaremos un gris bastante oscuro para el encabezado de la tabla. Seleccionaremos también el encabezado de fila y le daremos un tono gris oscuro. Además seleccionaremos de nuevo el encabezado de columna poniendo el color de la fuente en blanco así como el encabezado de fila para poner la fuente en blanco y que se vea de manera adecuada. Además le daremos un estilo de negrita a ambos de tal forma que se puedan observar todas las variables de forma correcta y justificaremos el encabezado de columna y el cuerpo de la tabla al centro. Otra forma de realizar las tablas en Excel es de manera automática con los estilos que nos ofrece el propio programa. De esta forma seleccionaremos todos los datos que ya tenemos colocados de manera adecuada en la tabla e iremos a dar formato como tabla seleccionando el estilo de tabla que más nos convenga. En nuestro caso seleccionaremos el estilo de tabla medio 18. Aquí nos pide el rango en el que está la tabla como ya está seleccionado únicamente le daremos a aceptar y ya directamente nos muestra la tabla. Además se puede poner en la parte superior de las herramientas de tabla la primera columna como seleccionada de tal forma que sepamos que aquí están las variables. Por último les enseñaré cómo se puede realizar una tabla dinámica sin tener que haber calculado previamente los datos para la tabla. En este caso iremos a la pestaña insertar y tabla dinámica. En este caso nos pide que seleccionemos un rango de celdas en el que se encuentra la tabla. Pincharemos sobre este icono, iremos al conjunto de datos donde tenemos nuestros datos y seleccionaremos los que queremos que entren en nuestra tabla. Además nos pide que elegamos dónde queremos colocar la tabla dinámica. Nosotros la seleccionaremos en nuestra hoja existente, pincharemos sobre este icono e iremos a una celda libre de nuestra hoja de datos. Pinchamos de nuevo en el icono y aceptar. En este caso nos aparece en el lado derecho la selección de los datos de la tabla. Como hemos visto anteriormente, queremos que nos divida la tabla por el género, con lo cual pincharemos con el clic derecho y le daremos a agregar etiquetas de fila. Por otro lado, queremos que nos dé los datos de media y desviación típica de la edad, la altura y el peso. Con lo cual pincharemos con el clic derecho sobre edad, agregar a valores y repetiremos este mismo paso una vez más, ya que queremos tener dos variables. Realizaremos el mismo paso tanto con altura dos veces como con peso. Como podemos ver, en la zona inferior izquierda nos aparecen valores y en todos ellos nos pone suma de edad. En este caso queremos sacar el promedio y la desviación típica, con lo cual pincharemos sobre la flechita hacia abajo y en la configuración de valores de campo seleccionaremos la opción de promedio. En la zona superior podemos cambiar el título poniendo media. Y aceptar. En este caso ya nos da la media de la edad. En el segundo caso, seleccionaremos otra vez configuración de campo de valor y queremos la desviación típica, con lo cual pincharemos sobre la opción desvest y cambiaremos el título a desviación típica, edad. Le daremos a aceptar. En este caso, también podemos modificar la etiqueta de fila poniendo género y además nos permite elegir el estilo de tabla que queramos en la opción de herramientas de tabla dinámica, diseño y seleccionaremos esta que es la más similar a las anteriores. Muchas gracias por su atención. Espero que este vídeo les haya sido de ayuda. ¡Gracias!